Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Horizon 2 For Video West, estamos aquí Cerca de la base, donde continúa la historia Principal, pero No vamos a hacer la historia principal, vamos a hacer la secundaria Me acabo de encontrar una misión secundaria Hablando con la chica esta, que te dice Los rumores y tal, pues de repente me ha dado Una misión secundaria, y he dicho, hostia Pues mira, vamos a empezar justo con esto En este episodio, y aquí lo veis Tenemos que hablar con Morlu en Las Vegas Vamos a ir para allá, vamos a Vamos a hacer un viaje rápido desde aquí, desde la huera Y nos vamos a ir hacia Esa zona Vale, que era justo por aquí Vale, vamos a hacer esta misión, porque mira Justo me ha aparecido esta misión secundaria De la nada, escuchando un rumor Y justo es la que menos nivel Necesita, así que bueno Vamos a hacer esa De hecho mira, aquí tenemos a este señor Uy, 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 que nos ofrece misiones ¿Estos quiénes son? ¿Esto es la zona de Las Vegas? Ah, joder, que esto es la zona de Las Vegas Pero aquí se ha venido un montón de gente a... A vivir o qué Hola Bien, pues dile que salir es una mala inversión Dile que será mejor Que desembuche lo que sabe Antes de que le ponga un paro Eh, tranquilos ¿Qué pasa? Es mi hermana, Bum Bum Se ha marchado al desierto Pues... Nos peleamos Le dije que lo hablaríamos por la mañana Cuando nos hubiéramos calmado Cuando desperté Ya no estaba Y este cretino gafotas Es el único que la vio marcharse Pero se niega A decirme por dónde se fue No puedes irte al desierto así como así Te perderás Y si la sed no te mata El terror evanescente lo hará ¿Sabes qué les ocurrió a los últimos Que se aventuraron allí? No No lo sabes Nadie lo sabe Porque no regresaron ¿Y qué pasa con mi hermana? Está ahí fuera sola Pues me tocara a mí ir a buscarla Por favor, pelirroja Ayúdame a encontrarla Ya Eh, terror... Le podemos preguntar cosas Terror evanescente ¿Qué es? Terror evanescente Es como Stemur llama a la máquina Que acecha en las arenas del desierto A veces se la ve a lo lejos Una mancha metálica inmóvil Puede permanecer así horas ¿Qué máquina será? Cuando vuelves a mirar No está Como si no existiera ¿Qué tipo de máquina es? No lo sé Nadie ha podido averiguarlo aún Igual solo es un holograma, eh Estas escuelas fueron una vez Pero solo encontraron Un montón de dunas Me da igual lo que sea No impedirá que vaya a buscar a mi hermana Me da a mí que es un holograma, eh Pero, vamos, clarísimo La discusión que tuviste con Boom Boom ¿Sobre qué era? Bueno Empezó como suelen empezar nuestras peleas Estaba enredando en uno de mis prototipos Quería añadirle explosivos Como siempre Y cuando le recordé Que la última vez que hizo lo mismo Casi prende fuego a todo el local Se encogió de hombros y ya está Después discutimos sobre por qué Tuvimos que irnos de cadena chirriante Para venir aquí Le dije que por qué tenía siempre Que volarlo todo por los aires Estas son Vale, no lo tenía claro Esta gente solo Esta chica y la hermana Son las de las lanzas explosivas No sé si esto será una misión secundaria o un recado Pero en caso de ser misión secundaria Quizás nos dan algún lanzapicas explosivo O algo explosivo Como recompensa Ah, eso Hubo un accidente en cadena chirriante ¿Un accidente explosivo? Bueno Ya conoces a Bum Bum Pillamos las herramientas y nos largamos Supimos que había una caravana Que iba al oeste Por un paso reabierto Y nos apuntamos De todos los sitios que hay ¿Por qué aquí? Ah A la conquista no podemos volver Y todo lo demás está demasiado Habitado Al menos aquí hay menos riesgo de daños colaterales Además Esto será un destino popular algún día, ¿no? Papá decía Sed los primeros Si pretende sobornarme Solo acepto esquirlas al contado No se fía Quizá hemos corrido demasiado Sí, y este no se calla Vale Ok Pues Vamos para allá o nos vemos en los arcos Vamos para allá Vale, pero esto es misión secundaria Nueva misión secundaria Explota o revienta Vale, sí, sí es misión secundaria Vale, vamos a hacer esta Vamos a hacer este Después hablaremos con los de aquí Y ya iremos viendo el resto de misiones Hostia, pero yo no sabía que había montado un asentamiento aquí La verdad Vale, misión secundaria Pero no me lo has activado Ahora Ok Vamos para allá Es... En esta dirección Vale, vamos a llamar a nuestra montura Ojo a nuestra montura, chicos Es un garril actor Seguramente quería alejarse de mí Todo lo posible Cuando nos peleamos Nos aseguramos Ahora vamos a probar Le dije cosas que no debía Cosas que no sentías Debenas Sí Sabes En la conquista se metía en todo El grado de problemas Mi papá me decía que tenía que cuidar de ella La encontraremos Vale No sé qué va a liberar esto A ver Un segundo Un segundo Esto abierto aquí abajo Supongo ya que habrá algo aquí, ¿no? Esto no sé lo que es Mes o lo espectacular Y el cofre este Esto es todo lo que hay Por haber quitado una flor de metal Espera Un fragmento de brillo verde Al menos no por aquí No sé si ha quitado más Más plantas en algún sitio Bueno Vámonos a esa última ubicación de gumbón El garril actor hay que decir que Es más bien lento Más bien lento Pero claro Es lento Pero yo creo que A la hora de golpear Golpea más fuerte Estos son los arcos de metal, ¿no? Vale Aquí hay huellas Que se dirigen al desierto ¿En qué estabas pensando? ¿Tienes hermanos? Es complicado ¿Qué me vas a contar? Es que A veces consigues sacarme de quicio Y otras veces La mayoría No tengo ni idea De lo que se puede en su cabeza Pero es lo único que tengo Espero que la encontremos Claro Para esto no hacía falta Ni siquiera el El foco Se ven las huellas De la arena clarísima Se acaba aquí Y parece que Boom Boom Ha puesto algunas trampas Alrededor de las ruinas Muy propio de Boom Boom Llenarlo todo de explosivos Pero ¿Dónde está? Si nos libramos de las máquinas Lo descubriremos Vale Me van a tener que encargar De las máquinas, ¿no? Vale Son tres chatarreros Un garriraptor No, ninguno más ¿No? Allí arriba Allí arriba otro garriraptor Vale Los chatarreros me los cargo de un golpe Por eso creo que lo primero sería Cargarme los chatarreros Voy a marcar el rastro Del garriraptor este Vale Que sigue este recorrido en círculo Vale Voy a acercarme Lentamente aquí No, 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 no está bien No, no, no está bien Dudo que me cargue yo A este El garriraptor de un golpe Lo dudo bastante Espera, tío Bóvete, tío Bóvete Y déjame Hacer esto Tranquilamente Cargándome a los chatarreros De un golpe Cuando quieras, ¿eh? Venga Se te ha quitado ya la tontería Venga Sigue tu camino Anda Porque yo a este no me lo cargo con un golpe ¿No? No sé quién me ha visto 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 ¿Quién me ha visto, tío? Me encantaría saber En serio Me encantaría saber Qué me ha visto Vamos a hacer unas picas estas Venga, hasta luego Uy Uy Casi me das, ¿eh? Casi me das, ¿eh? También casi me das, ¿eh? Venga ¿Cuándo pasa? ¿Esto se ha cargado a los otros chatarreros o qué? ¿Estás aquí? Nada Echemos un vistazo en las ruinas Quizá averiguemos a dónde fue Se ha cargado a los otros chatarreros, ¿eh? Ojo No está mal, ¿eh? Nada mal Bueno, esta O las trampas Claro Puede ser que hayan sido las trampas Las trampas que se pueden Se pueden quitar, ¿no? ¿Qué me da? Si las quito Y las pasta explosivas Hostias La pasta explosiva está muy bien, ¿eh? Si no activo las trampas La pasta explosiva está muy bien, ¿eh? Estoy recibiendo una señal de tu foco A ver También está Fuera Un cavador Vale, tampoco me voy a poner a quitar todas las trampas, ¿eh? Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto del Esto es encima de las trampas del entorno Ya, ya, ya los he visto El demoledor este me va a dar más esquirlas Más esquirlas por aquí ¿Y ahora qué? Voy a subirme ahí No sé si con algún objetivo He visto fulgorita de abajo Ah, no, 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 no No es fulgorita Es una trampa ¿Se puede quitar? Vale Vale Es el martillo de Bum Bum Siempre lía una buena cuando se olvida de dónde lo ha puesto No lo dejaría a propósito Quizás se fue deprisa cuando aparecieron las máquinas O ha pasado algo peor Eh No lo sabemos Vamos a mirar Seguro que ha dejado más pistas que seguir Pues seguro Aguanta Bum Bum Ya vamos Vale, déjame llevarme Voy a un cobre aquí Sí Busca las huellas Ahí Parece que fue hacia las colinas Vamos Vale Sí, se ven las huellas aquí en el suelo Oye, ya aquí no suben las huellas Eh, con el gancho no llego Ah Bueno, con el gancho no llego Por aquí Claro Tenía que escalar un barranco Por ahí Eh Espérate, espérate, espérate Ahora es por este lado Y ahí arriba veo un Todo freado algo, ¿no? Aquí todo el mundo escala con una facilidad increíble Se nota que Que viven en otra situación de la vida Porque En la vida En la vida en la que yo vivo Dudo yo que la gente pudiese escalar de esta manera con esa facilidad Ya digo Alo y digo Digo Dela Digo Dela y cualquier personaje que nos acompaña en En sitios así Que se ponen a escalar como si nada Pues sí, va a ser toda la vida escalando Otro cofrecito, para mí Claro Tengo un refugio aquí Han repetido el mismo diálogo Han quitado algunos de los componentes Seguramente lo trajo aquí para manipularlo Cuando las máquinas invadieron su campamento en las ruinas Pero ¿a dónde habrá ido desde aquí? Esos restos son interesantes Si algo se de Bum Bum Es que no puede resistirse a un buen montón de chatarra Venga Bajemos a mirar Vamos Vámonos Vámonos Allí a la luz, ¿no? A la luz donde de repente va a aparecer una super máquina A reventarnos, ¿verdad? Sí Sabemos que es así Voy a llevar flechas de todo Un poquito de esto Un poquito de aquello Un poquito de esto Unos explosivos avanzados Venga, vamos Estamos bien preparados Mira ahí En la base de los restos Era estaba trabajando en algo Eso seguro Pero ¿dónde? ¿Bum Bum? ¿Debo acabar esto? ¿Bum Bum? ¿Qué estás haciendo? Oh, vaya No me lo esperaba ¿Bum Bum? ¿Qué has hecho? Eso ya da igual Aquí vienen A tan largas estos Eran débiles No sé a qué eran débiles Pero bueno, yo ya Vale, ya hay un recolector Este se va a morir Y el recolector Vamos a explotarle Esto ¡Uh! Venga ¿Y vivo? Venga Ayudo a muerte de máquina Bueno, yo creo que me lo he cargado yo casi entera Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada No, mira Me habían dado flechas Flechas eléctricas Flechas eléctricas Las manos los podrían haberte matado Válvula de presión Bum Bum Discos Bum Sí ¡Bum Bum! Bum Bum está fabricando algo Eso está claro Vamos a ver el qué Ya sabía yo que esta misión No se iba a dar algún arma Ya me lo lía Lo que pasa es los excesos Bum Bum ¿Sí? Tu hermana estaba preocupada por ti Oye Sé que estás enfadada Pero no puedes huir al desierto de esta manera Ni huí Ni estoy enfadada ¿No? No ¿Por qué iba a estarlo? Por nuestra pelea Porque al final te escapaste Yo no huí ¡Si me has abandonado! Yo nunca te abandonaría Eres mi hermana Esta chica parece que tiene un toque dado Te voy a buscar las piezas ¿Ves? ¿Un arma? Solo transporta la carga El secreto Está en los discos Bum Lo lanzas a una máquina Corta y corta Y luego vuelve Hasta que lo lanzas muchas veces Porque entonces hace Bum Al menos Esa es la idea Porque no consigo que vuelva Anda déjame ver Es por eso Está desconectada Solo hace falta un cable Y... Y ya está Ten pelirroja Haz una prueba ¡No espera! Prueba con la máquina grande Por aquí Ah, que hay una máquina Para hacer una prueba Cuidado Aquí lo tenemos, eh Guantelete triturador de Bum Bum Vale Lo probaremos Lo probaremos ahora Tiene discos normales Y discos ácidos Pero vamos Que yo ya he Yo ya he llevado Guantelete de estos, eh No lo decía Literalmente A ver Que nos encontramos A ver a qué máquina Quiero atacar, eh Venga, va, va, va Haceremos el ritmo Venga, 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 va Ah, vale Que si yo corro Ellos corren Joder, vale Que yo sabroso No, que esta chica Ni se había perdido Ni estaba enfadada Ni nada Tengo curiosidad Por verla Vale, parece que Está ahí abajo Con algo, pero Hostias Hostias, un galámpago Vale, débil el ácido Vale, pero ¿Y cómo hago que explote? Vale, pero estoy aguantando Si lo aguanto así ¿Qué pasa? Vale, que tengo que aguantarlo, ¿no? Tengo que aguantarlo un rato Parece Venga, va, va, va Venga, va, va Joder, cubierta de ácido y yo de hielo ¿Dónde se ha metido? Hostias Tú, tú ¿Para qué me está liando con el hielo tú? El galámpago este Madre mía, chaval Ponerme este Ese último pincho ¿Dónde se ha ido? ¿Vale? Va, está fuera ya Está buenísima, ¿eh? Uf Lo logré, lo logré No sé sufrir daño ¿Qué hacéis aquí en el hielo metido a las dos? ¿Qué hacéis atravesando el hielo? ¿Aloy, tú también atravesas el hielo? Para dejar la conquista Pienso que si Pudiera convencerla Para que evitara las explosiones Todo iría mejor Y tras la pelea Pensaste que la habías perdido Por ser muy dura También estaba equivocada con eso Es que Bumbum no ve el mundo como yo Donde yo veo un problema Ella ve una gran explosión Tendré que aceptarlo No la habría recuperado sin ti Tienes suerte de tenerte Me encantan estos planos, ¿eh? Ya, esa ya me la olvidé yo De que me la iba a quedar He tenido una idea Y creo que podemos trabajar En un nuevo prototipo ¿Con explosiones? Ya lo creo Sí Adiós Venga, hasta luego Bueno, me dice ha completado Explota o Revienta Y ahora mismo no sé Ni siquiera qué arma me ha quitado David Ah, el arco eléctrico es el que me ha quitado El arco eléctrico A ver, el guantelete triturador este está bien De hecho yo ya tenía uno No con daño ácido como este Pero ya tenía uno Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar porque entiendo que en algún punto Pues podré conseguir uno que sea épico Y a lo mejor que tiene daños que me interesan Y me lo puedo poner Pero ahora mismo Ahora mismo me da un poco igual Vale, pues ya estaría De hecho también conseguí un arma diferente Conseguí un lanzavirotes, creo Vale, conseguí un lanzavirotes Pero no es ni siquiera épico Vale, es este de aquí Lanzavirotes perforante Bueno, ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Bien, hemos completado la misión, chicos ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, joder ¿Hemos pasado justo al lado de un campamento? Sí Un puesto, regale Un puesto, no un campamento Los campamentos son mayores que los puestos Bueno, aquí hay una hoguera detrás Pero vamos, voy a hacer un viaje rápido Gasto un paquete de viaje rápido, tío Si esto... Lo único que gasta es carne, creo, y madera Vale, estamos ahora en... Otra vez Rescoldo oculto En la zona de la Pega, vaya Mira, ahí están las hermanas ya Y tenemos otra misión O Lo de Mord ¿Tú qué vendes? Nada que te pueda comprar A ver Hombre, si es sábado Las hermanas Boom han vuelto al campamento Sabía que era buena idea enviarte Y ahora Tienen un proyecto en el que centrarse ¿Qué has hecho? Una simple inversión Para proteger otras inversiones Todas las partes se benefician Manejar bien las esquirlas También es convertir desastres En oportunidades Y hablando de esquirlas ¿Has venido a comprar algo? Bueno, la verdad que me interesa Echar un ojo Mira Justo hablaba Guanteletre Tritulador del trueno Eh... Puede lanzar Despedazadores eléctricos Y perforantes Que infligen más daño a gran distancia Se puede mejorar Para usar despedazadores avanzados Tiene buena pinta esto, ¿no? Mira, también hay un lanzavirote Estormenta de hielo Tiene buena pinta esto, ¿no? El arco de guerrero El arco de guerrero No me gusta nada, tío Porque esto es muy a corta distancia Eh... Pero esto... Voy a comprar Me apetece comprármelo Me apetece comprármelo Vale, hemos dicho que tiene daño eléctrico Vale Y yo este arco lo tengo De eléctrico Pues ya Pero... No me voy a quitar este No me voy a quitar este arco, ¿no? Para... No me voy a quitar este arco Voy a quitar este... El gélido Buena suerte para ti Adiós, Abadun Adiós, Abadun Luego... Vale Me he quitado el... Me he quitado el arco gélido Que es... ¿Dónde está el arco gélido que me he quitado? Bueno, no sé ni dónde está el que me he quitado Pero vamos, me he quitado un arco de caza gélido Que tampoco era gran cosa Eh... De hecho es que ni siquiera lo encuentro Ya está Está desaparecido Joder, este El arco de caza gélido que tenía daño de hielo Y daño ácido Daño ácido ya tengo con otro arco Y es verdad que pierdo el daño de hielo Pero bueno, ya conseguiré algo Ya conseguiré algo ¿Y a ti qué te puedo poner? Eh... Te podría poner... Daño enemigos empapados Bueno, me gustaría subirle el daño eléctrico si es posible O el daño de... O el daño general Este es daño de agilidad, ¿no? Daño por derribo Aumentar el daño contra los enemigos derribados Eh... Potencia de derribo, vale Me gusta este de la potencia de derribo Va a tener más potencia de derribar nuestro guantelete triturador Que es un arma que tiene... Tiene buena pinta, tío Y ahora... ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hablar... Con este personaje que tiene que estar ahí arriba Ahí está Hostias, este es el narrador ¿Necesitas algo? Cuando un nuevo sueño los iluminó El intrépido trío Tornó a las profundidades de la ciudad Otrora sumergida La fortuna manaba Tras cada muro derruido Cual jarra rebosada Por un grifo inagotable de cerveza O sea Que nos abrimos paso hasta las ruinas de abajo Y en una de ellas El lexicógrafo vislumbró un artefacto Una maravilla en un mar de maravillas Mas esta se encontraba fuera de su alcance ¿Viste un artefacto y no pudiste cogerlo? Una puerta se interpone Cerrada por confusos mecanismos Morlun quería explosivos Pero Abadun pensó que la probabilidad de que la escombrera aplastase el artefacto era alta Por una vez el escepticismo de esquirlador podría ser fundado La ilusión del lexicógrafo se disipó Hasta que una amiga con el don de lograr lo imposible Regresó de allente las arenas ¿Te podría persuadir para que te aventuraras de nuevo en el desierto? Veré que puedo hacer ¿Dónde está eso? Cuando hayas bajado Ve por la derecha de la estatua del gigante Las ruinas yacen bajo una torre metálica Y así partió nuestra heroína Las esperanzas del lexicógrafo fueron con ella Vale Ah, esto es un recado Esto es un recado Esto es un recado Como recado se va a quedar Bien, pero vale Bueno, tenemos esto ahí activo En algún momento yo volveré En algún momento lo haré Bien Podríamos continuar entonces con esta de hablar con Morlun Vale Quiero transformar la ruina de las Vegas en un lugar lleno de maravillas ¿Qué andará entramando? Qué loco, pues aquí llevo ya casi media horita Llevo ya casi media horita Vamos a buscar a Morlun Que no sé dónde está ¿Dónde está Morlun? Bueno, ahí está el tío Pues aquí lo vamos a dejar entonces Me da a mí que aquí lo vamos a dejar Y en el siguiente episodio Pues ya hablaremos con Morlun Veremos qué es lo que quiere y seguiremos haciendo Estas misiones secundarias Por aquí, Morlun Veremos en el siguiente episodio Mira, es que no va a llegar ni a media hora, tío ¿Qué pasa? ¿Hago tiempo para que llegue a media hora? Sontería, ¿no? Sontería Bueno, lo que sí podríamos hacer es Mira, podría enseñaros el árbol de habilidades Que lo he ido mejorando bastante Lo he ido mejorando bastante Y de hecho podría mirar Mini trituradora A ver ¿Qué es? ¿Pregúntale impactar con una superficie antes de planear? Dispara hasta dos despedazadores del tipo que tenga seleccionado Y consume una cantidad moderada de resistencia de armas Mira, pues esta estaría interesante esta habilidad, ¿eh? Para probarla De hecho tengo que tener varias habilidades No, mira, triturador triple Mini trituradora Vale, la del medio la tengo bloqueada La del medio la tengo bloqueada Pero podría usar un triturador triple, ¿eh? Puede estar guapo eso, ¿eh? Puede estar guapo No lo voy a probar ahora, por no va a estar Pero habrá que probarlo Chicos Eso sí En el siguiente episodio Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like Nos vemos mañana con más Chao Game over ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!